bueno pues primeros elementos de la grúa torre de la torre c acaban de quitar el gancho y ya no tenemos la punta del extremo de la parte horizontal de la grúa torre madre mía pues al final resulta que es verdad que la grúa esa estaba ahí la han instalado ahí para desmontar la grúa torre justo lo acaban de bajar ahora lo están dejando aquí en castellana no lo van a dejar de momento pues está suspendido y efectivamente aquí tenemos ya lo que viene siendo el gancho de la grúa torre nada empieza el fin empieza el fin de las obras imagino que tienen que hacer muchas cosas en esta esquina y con las otras grúas torres hasta incluso alguna grúa que coloquen por aquí tipo la de aguado que tenemos ahora ya montada aquí en castellana pues es posible que utilicen para suplir la grúa torre madre mía no me lo puedo ni imaginar no me lo puedo ni imaginar que ya quiten esta grúa torre de la parte norte de castellana que verdadera locura muy buenas y bienvenidos un día más al santiago bernabéu es que me acabo de pasar una cosa buenos días muy buenas brazo de cracks bueno comenzamos la vuelta desde suiza ojito cuidado ojito cuidado ojito cuidado ahora pasamos por ahí lo vemos mucho mejor que lo hemos sacado antes a primera hora de la mañana como están desmontando la grúa correspondiente a la torre c aquí parece que están colocando nexos estos nexos imagino que irán a la parte baja la parte inferior de la fachada donde hemos visto cómo iban quitando los andamios a medida que iban terminando con el recubrimiento en la parte más baja de la viga museo pues al final no han cambiado la ubicación bueno ahora lo veremos en el interior no hagamos spoilers en the night bueno pues cruzamos ya a la parte de plaza de lima vamos a ver la parte baja de la torre b nos elevamos no es las alturas pero no podemos quejarnos la verdad bueno cabe un alfiler aquí no no cabe ni un alfiler en esta parte del suelo de la esquina de la torre b tenemos muchos armarios algunos vacíos como los que tenemos justo delante nuestra napia también dicha nariz a la derecha si tenemos armarios repletos de lamas ya vimos ayer que eran para la parte de la fachada oeste ahí a la derecha tenemos más y ayer por la tarde empezaron a colocar también la más en la parte baja de la fachada norte ahí en rafael salgado que ahora veremos y plasmaremos aquí en el canal cómo va el avance de la colocación de esas propias lamas aquí a la izquierda tenemos también muchísimo material tenemos ladrillos seguimos viendo piezas grises para la formación de esa pasarela de mantenimiento hay al fondo más armarios vacíos esos armarios rojos que son lamas de cubierta y siguen trabajando la parte baja de la torre b con esas lamas que van quitando poco a poco y que siguen trabajando en la parte interna y luego vuelven a tapar ahí tenemos la parte baja de la torre b a ver si empezamos ya a ver cómo instalan las lamas en vertical como hemos visto en la parte baja de la torre c y vámonos hacia la parte de castellana vamos a ver cómo van las lamas en esta zona del santiago bernabéu donde vimos cómo empezaban a colocar esas lamas en la parte sur e inferior de la fachada oeste y la verdad es que no tenemos grandes novedades es más me atrevería a decir que no han colocado ninguna lama respecto al día de ayer viva a la guardia civil bueno cuando nos queramos dar cuenta ya han quitado y desmontado gran parte de la grúa torre correspondiente a la parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste aquí en castellana madre mía menudo avance en el día de hoy menudo mordisco le han pegado a la grúa torre que parece que ha venido cochila y lado un mordisco bueno lo dicho parece que no han empezado a colocar la más en vertical en la parte baja de la torre b así que continuamos desde barcelona 1 2 y 3 ay 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 que no quiero salir ayer bueno que grande es barcelona hay cuantos madridistas hay ahí la verdad bueno pues ya dejando atrás la esquina de la torre b seguimos viendo cómo colocan los nexos correspondientes a la zona de la visera y bueno pues estamos flipados ayer vimos aquí en el canal y vimos la noticia de que parecía que iban a empezar ya a desmontar la grúa torre de la esquina de la torre c y pues justo se ha producido ese hecho la verdad que era un poco raro porque dices porque montan una grúa tan grande tan grande en la parte de castellana si ya todo lo gordo se ha subido si el tema de las lamas simplemente con una grúa pues con el telescópico finito lo pueden subir perfectamente y sobre todo que vimos cómo montaban la grúa justo al lado de los pies de la grúa torre blanco y en botella y como hemos visto antes ahí podemos ver cómo están dejando todos los elementos correspondientes de la grúa torre aquí acopiados en castellana mirad es grandísimo la parte del plumil la parte de la grúa torre lo podemos comparar con una persona vez y es como tres metros o cuatro metros de altura que verdadera locura que pasa que me estás llamando ahí al fondo vemos las nuevas lamas que colocaron en la parte inferior de la fachada oeste del santiago bernabéu lo que decía antes parece que no han colocado más la más aquí tienen que seguir colocando en las conexiones entre las costillas y la fachada esos nexos como han colocado en la parte de sur y a medida lo que decíamos antes que vayan terminando con el recubrimiento final de la viga museo en su parte de norte pues irán quitando todos esos andamios para ya terminar de colocar los nexos y las lamas ya por último estoy flipando con la pedazo de pieza que son contrapesos no esto es un contrapeso que están dejando en la góndola de aguado ya para el desmontaje de la grúa torre como sigan así hoy ya a final del día no veremos nada de la grúa torre uy 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 mirad lo que están bajando yo sí es que mía lo que queda de la grúa torre y no queda nada ya madre mía mira 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 fcc construcción y esta es la parte central por así decir del brazo de la grúa torre dios mío no me lo puedo creer que esté delante de mí durante tanto tiempo lo hemos visto aquí en los vídeos y ya empiezan a desmontar en este caso la grúa torre de la esquina de castellana con el fondo norte bueno pues nada pues se va acabando esto así que dale like y suscríbete bueno para toda la gente colombiana que es admiradora del equipo del real madrid un fuerte saludo un abrazo y dentro de poco nos veremos pero ahora estamos gozándolo por aquí muy bien directo con jesús ramírez que ha sido muy amable en atenderte y en daros un saludo desde acá no le he comprado no le he comprado para que diga lo de que le ha atendido bien muchas gracias bueno pues un traguito de agua de la mano de aqua service mini que viene muy bien con estas altas temperaturas gracias aqua service bueno llegamos a la esquina de la torre c ahí podemos ver el recubrimiento que está sufriendo la parte norte de la viga museo aún tienen que seguir colocando esos raíles para posteriormente ya colocar e instalar oye se me está poniendo la barba rubia se me está poniendo la barba rubia y yo nunca he tenido la barba rubia bueno que no os importa sigo con el tema lo que decía y podemos ver como ya han colocado los raíles esos acoples para terminar de instalar el recubrimiento final de la viga museo otra perspectiva de la grúa torre de lo que queda de ella más bien y me hace bastante gracia la verdad que se ven todas esas piezas de la grúa torre desde aquí desde el suelo muy pequeñas pero como hemos visto cuando las están bajando es que son gigantescas bueno dejamos atrás la castellana por cierto desde aquí se ve perfectamente como están trabajando en esta cara de la viga museo para colocar los acoples y ya terminar de instalar la última capa venga dejamos atrás la castellana y nos adentramos en el fondo norte bueno aquí podemos ver en la parte superior de la torre de cómo siguen colocando e instalando esos nexos en las viseras y ya vamos a entrar oficialmente en rafael salgado ayer por la tarde empezaron a instalar esas nuevas lamas en la parte baja de la fachada norte hoy si tenemos movimiento la parte baja de la torre c siguen colocando nuevas lamas en vertical así es como está quedando a día de hoy martes 27 de junio de 2023 seguimos viendo también las puertas de emergencia que aún no las han colocado y bueno seguimos viendo la grúa torre y lo que queda de ella hay que locura como acaba esto no quiero llorar es que es increíble es increíble todo el trabajo que tenemos en la obra del santiago bernabéu tenemos actuaciones por todos los lados tenemos a malu tenemos a david disbal no en serio tenemos actuaciones es que mires donde mires tienes a trabajadores a un lado a otro pero bueno vamos a hablar de lo que está pasando aquí en el fondo norte aquí tenemos las nuevas lamas demos la bienvenida a las nuevas lamas en esta parte de las conexiones entre las costillas y la fachada parece que han colocado estas que las colocaron en el día de ayer por la tarde y no tiene pinta de que vayan a subir más pero bueno estaremos atentos por si colocan más y aquí tenemos las nuevas puertas los nuevos accesos del fondo norte en la parte central sobre todo siguen trabajando en la misma estructura con todos esos errajes correspondientes y luego ya sabéis que por último terminan de colocar estas hojas tanto en la parte superior como en la parte inferior ahora cuando lleguemos al montículo justo enfrente del restaurante josé luís lo veremos mucho mejor bueno he dicho que están parando con la colocación de lamas en la parte baja de la fachada pero yo creo que les he pillado ahora en horas bajas porque realmente tienen un montón de lamas acopiadas en todo el suelo del fondo norte aquí en rafael salgado y en cualquier momento van a seguir colocando más lamas es que madre mía es que nunca había un alfiler en todas las zonas del santiago bernabéu mirad todas las lamas que tenemos esta zona de aquí va a sufrir un cambio pero brutal en una o dos semanas pero brutal guau guau ahí a la derecha tenemos también nuevos palets de ladrillos tenemos un montón de movimiento es que yo ya no sé ni por dónde mirar ni a dónde mirar ni qué hacer vamos a seguir viendo las puertas de acceso parece que no han colocado muchas hojas más en esta puerta como vimos ayer se han quedado a medias parece que no urge terminar con esos trabajos y hoy parece que el epicentro de trabajo lo tenemos ahí en esa puerta así que nada realmente tenemos muchísimas actuaciones también aquí en el fondo norte madre mía si es que estoy flipando bueno pues sacamos también la parte de las vísceras con este modo gran angular y nos vamos a ir hacia el lateral este y padre damián así que ya sabéis acompañadme dadme la manita para que no nos perdamos todos juntos venga alejo cuando llegó al bernabéu lo 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 en el ambiente se nota venga seguimos navegando por el exterior del bernabéu viendo las novedades en the night ahora accederemos al interior así que no te vayas no te vayas todavía no te vayas por favor vimos en anteriores vídeos como empezaban a colocar ya las conexiones entre estas nuevas guías por cierto están colocando imagino que serán las pestañas también en estas nuevas viseras de la parte superior de la torre a en este hueco de ascensores tienen que seguir colocando e instalando esas puertas en los diferentes niveles que por cierto sólo faltan ya dos niveles por tapar ahora están trabajando los pedazos de cracks en la parte más cercana al suelo vamos a movernos y aquí en la parte baja de la fachada este podemos ver que siguen trabajando para la colocación e instalación de esas pestañas ahí vemos cómo están colocando esas pletinas ahora lo veremos cuando pasemos por ahí dejamos atrás rafael soldado y el fondo norte y llegamos a padre amian así que bienvenidos los huecos que dejaron cuando quitaron las lamas y siguen sin taparse en esta esquina de la torre de vamos paseando vamos haciendo imagen en movimiento de la parte norte de la fachada este del santiago bernabéu que ya vimos hace tiempo como colocaban estas lamas de momento seguimos viendo la entrada del tour bernabéu aquí en el lateral este aún no han cambiado la ubicación hoy tampoco es que tengamos mucho movimiento al menos visible desde el exterior de esta nueva estructura que han hecho en uno de los laterales del nuevo edificio también vimos cómo tapaban este hueco donde aprovechaban para seguir introduciendo material al interior del nuevo edificio donde de momento tampoco han quitado los adhesivos protectores hemos retrocedido al año 2019 aquí en el lateral este todo el escombro que están sacando del interior madre mía bueno quitamos el zoom dejamos el modo gran angular para que veáis esta increíble imagen del lateral este hoy 27 de junio de 2023 ya sabes dale like y suscríbete sé que soy muy pesado pero es que si no no lo hacéis hacemos barrido de abajo hacia mira que chulo pero bueno yo quiero uno para reyes bueno lo dicho hacemos barrido de abajo hacia arriba en la parte central para que no perdáis detalle de todo lo que va pasando que prácticamente no es mucho la verdad al menos lo que se ve desde el exterior día a día no vemos cambios notables en toda esta zona pero bueno me gusta sacarlo hasta que lo cierren así que vamos hacia plaza de sagrados corazones dejamos aquí a los pedazos de cracks camión de ayuda humanitaria déjenlo pasar dejamos a los pedazos de cracks ahí sacando escombro del interior seguimos paseando por el exterior como un viejo ven que es lo que soy realmente y llegamos ya a plaza de sagrados corazones parece que siguen trabajando la colocación de las viseras en la parte superior de la torre a y como podemos ver desde aquí falta una pequeña visera en esta zona en este hueco así que hasta que no terminan de colocar esa visera no pueden continuar con la colocación de la más en toda esa zona otro vistacito a la plaza de sagrados corazones en ese montículo tenemos las estructuras para los canalones tenemos muchísimo material acopiado justo en el centro de la plaza de sagrados corazones y bueno sé que no es mucho lo que puedo sacar de esta zona pero por lo menos algo es algo desde plaza de sagrados corazones nos despedimos y nos vamos hacia el fondo sur y concha espina seguimos andando seguimos en este caso ahora mismo por concha espina dejamos atrás la increíble fachada del lateral este entramos ya de lleno en concha espina y el fondo sur aquí tenemos la grúa del elenco de aguilar que ha estado subiendo esas viseras y que como estamos viendo bueno como hemos visto más bien aún falta una por subir siguen completando todas esas tareas también en la parte más baja de la torre a faltan pocos ladrillos por finalizar ole 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 al igual que siguen faltando ladrillos en este hueco del elevador de servicios que parece que poco a poco siguen trabajando en esa zona y se van viendo resultados esos resultados que no vemos en este hueco de ascensores donde comparándolo con la parte del fondo norte ya sé que las comparaciones son odiosas pero comparándolo con la parte del fondo norte pues aquí todos esos niveles poseen pocas puertas la verdad solamente arriba como estamos viendo ahora mismo en pantalla que están probando ahora mismo la apertura y el cierre de las mismas ahí tenemos al fondo el interior pero don worry big happy porque ahora accederemos no te vayas de verdad no te vayas porque vamos a acceder la verdad y la verdad es que yo me esperaba que iban a colocar las lamas en la parte baja de la fachada aquí en el fondo sur antes que en el fondo norte a la derecha de la entrada de la tienda oficial del real madrid siguen trabajando en estas nuevas estructuras para los accesos en el fondo sur a la izquierda tenemos también la nueva estructura pero no vemos a nadie trabajando en ella y lo que decía de momento en estas conexiones entre la fachada y las costillas pues aún no han colocado las lamas como se han hecho en el fondo norte así que nada estaremos atentos a ver si ocurre o no ocurre y lo plasmaremos aquí en el canal pues nada desde concha espina y el fondo sur me despido del exterior y nos vamos al interior martes 27 de junio de 2023 comenzamos la andadura en este caso en el interior del santiago bernabéu bienvenidos un día más al canal de jesús ramírez vamos a ver qué novedades tenemos en el interior del templo bueno ya sabes te recuerdo puedes dejar el like y suscribirte aquí al canal para no perderte nada de lo que vamos subiendo al igual que también subimos la mirada podemos ver las cerchas del fondo sur parece que han empezado ya a colocar el somier el útil para instalar esos cojines in the night ya vimos cómo colocaban el primero aquí en la parte sur del santiago bernabéu aquí lo podemos observar parece que en el día de hoy empezarán ya con el segundo cojín desde aquí se ve muy bien las cerchas del fondo sur ahora nos vamos a las cerchas del fondo norte pero es que hoy tenemos este protector este plástico justo en la parte de tribuna que cae desde el primer anfiteatro y no podemos verlo bien pero ya sabéis que están con el segundo cojín vimos cómo instalaban el primero hace ya unas cuantas semanas ahí vemos cómo cae el segundo y están apenas un pequeño sector ya de terminar ya en su totalidad ese segundo cojín esto en el día de hoy ya lo terminan de sobra sí 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 ahí mira 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 faltan apenas 45 metros por terminar de instalar el segundo cojín en las terchas del fondo norte la losa del terreno del juego parece un almacén lleno de material sobre todo piezas blancas vamos a hacer un barrido vamos a hacer un paneo de derecha a izquierdas para que veáis todo el material hasta incluso allí las plataformas nuevas que han hecho la grada alta del fondo norte ahí podemos ver cómo aprovechan para copiar también material y mira toda la losa del terreno del juego todas las piezas blancas que tenemos para las estructuras del vídeo marcador así que quieren meter mucha prisa a este trabajo quieren dejarlo listo cuanto antes ya sabéis que hay dudas si van a acabar a finales de verano con toda la instalación de la estructura del vídeo marcador y con el mismo vídeo marcador pero ya os digo que están trabajando de forma paralela a lo que estamos viendo día a día aquí en el interior del santiago bernabéu en otra zona del santiago bernabéu en la parte del parking siguen trabajando para llegar a tiempo con la instalación del vídeo marcador 360 así que esta información no sé si la sabíais pero ya los sabéis están trabajando de forma paralela en el parking del santiago bernabéu a la vez que están aquí con la estructura del vídeo marcador en la otra zona siguen trabajando también con las mismas pantallas que se instalarán en el nuevo bernabéu como ya bien sabemos tenemos en la banda de lateral este estas nuevas plataformas al igual que de forma paralela en el lateral oeste de momento pues vemos que están las plataformas ya totalmente montadas pero aún no vemos a copiar material aún faltan ahí en la parte norte de la banda por colocar tablas en estos andamios naranjas de color ruta no en la parte norte de la banda del lateral este lo que decía y podemos ver cómo faltan esas tablas por colocar en estas nuevas plataformas que han ido montando durante todos estos días ahora cuando estemos en la otra ubicación del tour veremos las plataformas de la banda del lateral oeste donde tienen que seguir trabajando donde también hemos visto cómo empezaban a colocar los nuevos asientos al menos el contorno de lo que pueden ser las letras de real madrid o real madrid c punto f punto como ya teníamos en el classic bernabéu veremos a ver qué es lo que hacen definitivamente a ver si esta semana podemos salir de dudas ahora de momento parece que han preparado ya los anclajes en este nuevo sector de la grada alta del lateral oeste y podemos ver cómo están empezando ya a colocar esos acoples esos anclajes para hacer lo mismo que han hecho en la parte sur de esa grada alta y grada baja del lateral oeste que vimos cómo empezaban a colocar los nuevos asientos para darle forma a las letras del real madrid que estarán ubicadas en esta parte del santiago bernabéu ahí podemos ver todas protegidas haciendo el contorno de lo que van a ser las letras ahí podemos ver la r la e la y la l seguirán con la m que vimos ayer a última hora aquí en el canal donde podemos ver ya la forma de la m de madrid y lo que decía al principio de este clip ahí podemos ver cómo ya están empezando a colocar y a instalar esos anclajes anteriores a la instalación de los asientos en toda esa parte norte de la grada oeste en la zona del primer anfiteatro seguimos viendo cómo están trabajando en la misma reforma del bowl hemos estado viendo cómo picaban tanto la parte de la grada como los pasillos para hacer la reforma es decir que al final se descarta la posibilidad de que la totalidad del bowl en la totalidad de todo el interior se vayan a alinear todos los pasillos correspondientes pero lo que sí sabemos es que todos los pasillos naranjas ya no van a ser naranjas van a ser reformados es más en algunos sitios hemos ido viendo cómo los picaban como los de molían y empezaban con la nueva estructuración entre grada y grada sobre todo en los fondos tanto en el fondo norte como en el fondo sur podemos ver que aún no se han puesto a trabajar en la parte de los pasillos aquí podemos observar como de momento pues no han trabajado no están trabajando en la parte de los pasillos naranjas color butano y en la parte más cercana a la torre a podemos observar que ya están preparando todo ese encofrado para hacer ese recrecido en esa grada que tenemos ahí en el fondo sur toda esa reforma del bowl y como podemos observar también desde aquí vimos cómo empezaban a construir todas esas estructuras para los nuevos palcos pero de momento pues tanto en el fondo norte como en el fondo sur se han pausado y donde más se están centrando es en el lateral oeste donde vimos ya que empezaban a enfoscar todas esas nuevas estructuras esas nuevas paredes para darle forma a esos nuevos palcos entre el primero y segundo anfiteatro así que imagino que ya en este verano toda esa parte nueva esas zonas de los palcos vip está totalmente habilitada para el principio de temporada estaba observando la parte de la cubierta en este caso las terchas bueno ahora se me ha escapado pero tenía ahí un trabajador pasando por las redes anticaída y con madre mía que verdadera locura yo no podría estar ni por asomo ahí aunque me paguen 80 mil euros la hora que verdadera locura ya sé que están preparados están acostumbrados pero yo no podía trabajar a tal altura la verdad ahí podemos ver cómo empiezan ya a colocar el primer cojín al menos los primeros sectores del segundo cojín ya de las terchas del fondo sur qué verdadera locura a ver si le vuelvo a ver mira 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 está por ahí está por ahí está ahí está ahí ahí está hay que tener mucho cuidado de crack que hace que ves mis vídeos porque reconozco esos pies también vimos ayer aquí en el canal como empezaban con la reforma esa parte norte de la grada superior en este caso el cuarto anfiteatro del lateral oeste vimos como quitaban los asientos la semana pasada y empezarán a colocar en la parte del lateral del sky bar esas mamparas como están en la parte sur si es que no están colocadas ya o protegidas porque parece que sí es que no se aprecia muy bien desde aquí y ahí podemos ver cómo van a empezar ya toda esa reforma y esa construcción en esa parte del cuarto anfiteatro de la esquina de la torre c esa esquina del lateral oeste con el fondo sur vimos como empezaban también a desanclar nuevos asientos en este sector a ver si llegamos ahí lo tenemos este sector donde vimos como empezaban a desanclar y a quitar algunos que otros asientos sobre todo en la parte más superior así que no soy yo si llegarán ya a empezar la reforma en este graderío correspondiente ya al fondo norte ahí hasta incluso podemos ver y aprovechamos para sacar a este pedazo de crack que está con una plataforma trabajando en la parte del paseo 360 correspondiente a la esquina de la torre c ahí están trabajando en la parte de la visera seguimos visualizando en este caso los antiguos palcos triangulares de momento no presentan ninguna novedad vimos cómo empezaban a colocar esa estructura gris luego ese material esa chapa en la parte central inferior y de momento pues hasta incluso veo que tampoco tenemos ninguna novedad en el día de hoy bueno llevamos unos cuantos días sin ver grandes novedades en todas esas zonas donde también en la parte central del lateral oeste donde también han empezado a colocar nuevas estructuras así que ahora sacaremos pues tampoco es que tengamos muchas novedades vamos para allá ahí lo podemos ver la parte central ya del lateral oeste vimos cómo empezaban a colocar esas nuevas estructuras grises que tenemos ahora mismo en pantalla en la parte central de la imagen y lo que digo pues no sé si es que hay movimiento o no pero de momento no parece que haya muchas novedades todo el tema de los palcos imagino que para principio de temporada estarán totalmente habilitados eso es lo que urge realmente así que yo creo que a principio de temporada tendremos todos y cada uno de ellos totalmente operativos bueno lo que decía antes la parte norte es lo que tienen que hacer al igual que toda esta parte sur del lateral del sky bar con esas mamparas esa especie de terraza que conectaría también con la parte de el sky bar y el paseo 360 y hablando del sky bar vámonos al trasatlántico todos estos andamios que colocaron y montaron en la parte del sky bar de castellana para hacer el cerramiento pertinente como hemos visto en los renders esto la verdad que tiene pinta de que va a ser igual que en los renders con esas nuevas estructuras en vertical luego colocarán las mamparas y ya definitivamente cerrarán nuestro queridísimo bar en la parte central del lateral oeste y más superior la verdad es el mirador que tendremos mientras podemos ver un partido la actividad es frenética ahora mismo en el interior del santiago bernabéu hoy si tenemos movimiento en las estructuras más cercanas al ladral oeste del fondo sur ahí tenemos una plataforma que parece por el color que está soldando las nuevas conexiones pero así tenemos las nuevas estructuras de soporte del vídeo marcador en el lado sur acercamos la mirada para que lo veáis mucho mejor las estructuras del lado este y las estructuras del lado oeste por supuesto en el día de hoy podemos ver cómo siguen retirando más tierra correspondiente al montículo de la grada del fondo sur que por cierto hablando de grada ya empezamos a ver a grandes rasgos toda esa estructura que estaba tapada durante tanto tiempo ha estado tapada durante tanto tiempo para nutrir al hipogeo del material correspondiente que ahora mismo tiene en su interior a ver si esta semana podemos ver ya cómo finalizan con la eliminación de toda esta tierra que tenemos ahora mismo en pantalla porque hay mucha hay muchísima ahora mismo así que a ver si esta semana podemos ver ya cómo finalizan todos estos trabajos y a empezar con la reforma correspondiente a esta grada baja y grada alta del fondo sur así que seguimos avanzando ahora veremos cómo van trabajando en la banda del fondo sur donde vimos cómo empezaban también a aplicar toda esa parte y a empezar un nuevo muro el antiguo lo tenemos a la izquierda el nuevo lo tenemos a la derecha también vimos cómo empezaban a retirar y a demoler también estas vallas correspondientes a la grada de animación y la parte de tribuna en esta parte del fondo sur me parece un poco raro la verdad que en esta parte central de tribuna podemos ver cómo hay una especie de curvatura yo creo que la estructura ahí no está bien hecha pero bueno a ver si lo modifican en estos días barra estas semanas bueno seguimos observando toda esta parte de la banda del fondo sur vamos a acercar la mirada con esta nueva adquisición esa nueva máquina que tenemos con la pala que me hizo mucha gracia ayer la verdad pensaba que tenían pica pica nada más y martillo esas excavadoras pero no también se pueden acoplar cazos o palas y ahí podemos ver cómo siguen trabajando tenemos un montón de trabajadores a la derecha tenemos conductos para hormigonar no sé si se será para esa zona pero ahí los tienen acopiados y ahí podemos ver como el nuevo muro del bernabéu no es el muro de berlín si es el muro del bernabéu ha cogido bastante forma en pocos días es una verdadera locura es para estar todo el día aquí en el interior del santiago bernabéu yo creo que ya viendo lo que estamos viendo en esta semana retiran toda la tierra porque es verdad que tenemos solamente una excavadora pero en una semana hemos visto grandes avances en esta zona del santiago bernabéu ahora mismo no tenemos ningún camión bañera para recoger toda esa tierra que va sacando la excavadora pero lo importante es que sigue removiendo toda esa tierra mira 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 eso es que tenemos muchísimas piezas blancas madre mía y están preparando todo en la que se viene aquí es gorda eso dijo ella todo el material blanco que tenemos todas esas piezas para la estructura del vídeo marcador es una verdadera locura no vais a decir que no no me vais a decir que no también venga quitamos tú ni nos vamos al lateral este del santiago bernabéu donde hemos estado viendo estos días como trabajaban en el tercer anfiteatro con esa reforma no se puede ver bien desde aquí pero ya os digo y os adelanto de que están haciendo lo mismo que en el primer anfiteatro de todo el anillo correspondiente al lateral este fondo norte fondo sur y lateral oeste a ver si desde aquí podemos ver algo aunque bueno a duras penas podemos verlo ahí al fondo tenemos un pasillo naranja todavía imagino que eso dentro de poco lo demolerán lo picarán franco en el recrecido también en esa parte de la grada en el segundo anfiteatro vimos como empezaban a colocar también los nuevos pasamanos ahí están los nuevos pasamanos la verdad que yo me esperaba que colocasen este material más tarde pero bueno hay tantas cosas que esperamos que sucedan más tarde y luego suceden más temprano bueno al final son sorpresas que nos depara la obra pero bueno aquí estaremos y el primer anfiteatro donde vimos también como colocaban los nuevos pasamanos en esta zona se ve mucho mejor los trabajos que han realizado ahí están los nuevos pasamanos seguirán pintando seguir andando ahí están una nueva capa y capas definitivas a todas estas estructuras correspondientes al primer anfiteatro del lateral este nos vamos para la parte de la visera de la zona presidencial donde hace poco teníamos la duda la gran duda si van a demoler o iban a dejar esta visera de la zona presidencial y ahí tenemos la respuesta y ahí tenemos la solución ahora dentro de poco veremos cómo empiezan a colocar ya los soportes para las nuevas pantallas que unirán la parte norte y sur del anillo led del nuevo bernabéu ahí tenemos la parte de la visera del lateral este hemos ido viendo durante estos días como se vayan colocando las lamas también lamas de rejilla en la parte central de la visera ahí las podemos ver ahí están las nuevas lamas de rejilla imagino que todo ese hueco que tenemos a la derecha es para colocar todas esas lamas de rejilla como se ve en los renders y así es como tenemos ahora mismo a día de hoy la parte de la visera que por cierto ha avanzado bastante ahí ahí lo podemos ver ya han tapado prácticamente todo en la parte de sur y a ver si en estas semanas podemos ver grandes avances en toda esa zona bueno no lo he sacado aún pero ahí tenemos todos esos trabajos en la parte del fondo norte en esas nuevas estructuras que ya colocaron la semana pasada para el soporte del vídeo marcador 360 donde en esta semana veremos cómo colocan esas conexiones como han hecho en el fondo sur que ahí podemos ver ya cómo están instalando ya las nuevas conexiones en esos acoples en las grandes estructuras del fondo norte ahí podemos ver a los pedazos de cracks la ayuda de una grúa para subir la conexión y la ayuda de la plataforma con la cesta para que los trabajadores puedan instalar todas esas nuevas conexiones quitamos el turn volvemos a seguir viendo todas esas nuevas estructuras y es verdad que llevan pocas pero yo creo que esta semana podemos ver grandes avances también en los trabajos del vídeo marcador 360 así que estas son las novedades tanto en el interior como en el exterior hoy martes 27 de junio de 2023 espero que te haya gustado el vídeo y si es así por favor deje su like deje su suscripción y si quieres apoyar más al canal hace miembro premium así que muchas gracias a todos y a la madrid chao chao